A partir de las 3 de la tarde se comienza una nueva inscripción para departamentos acá en Estación Cambio o Parque Federal, en Sunchales, en General Lagos y por primera vez en Las Parejas. Lógicamente que los requisitos son siempre los mismos, fundamentalmente el tema de los ingresos, acreditar un año de trabajo continuo con un ingreso de 1 a 10 salario mínimo vital y móvil. Y lógicamente que sus ingresos van a ser un condicionante para la elección de departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios que hay, ¿no es cierto?, disponibles. Y los otros requisitos son, lógicamente, no estar inhabilitado judicialmente o financieramente, ser argentino o extranjero con residencia permanente, tener un núcleo familiar. Y bueno, en el caso de la localidad de Las Parejas es el primer sorteo donde se van a poner a disposición 41 departamentos. ¿El trámite es online para anotarse? Claro, cada vez que hay una inscripción, cada vez que hay un sorteo hay que hacer una inscripción. Como no tiene ningún tipo de costo más que sentarse en una computadora o en el mismo teléfono llevar adelante la inscripción, uno despliega en la página del Ministerio de Desarrollo Territorial, entra a Desarrollos Urbanísticos y ahí se va a encontrar con un link que le dice inscripción. La planilla de inscripción tiene distintos pasos a medida que se van completando los distintos requerimientos de cada página, autoriza a la siguiente, si alguien no cumple con alguno de los requisitos no va a poder avanzar. Cuando llegan al final se encuentran con un mensaje donde le dice que está correctamente inscripto y que participa del mismo. Bueno, teniendo como base los sorteos anteriores, ¿qué cantidad de gente se anota? Bueno, en general todo va a depender de cada localidad, ¿no es cierto? Sunchale no es una localidad donde hay demasiada inscripción. Sí, acá en Santa Fe es muy alta, siempre supera las 3.000 inscripciones. Gracias.